Basta ya de tantas falsedades Basta ya de tanta discriminación Si en el mundo todos somos iguales Y procedemos de un mismo creador Basta ya de esclavitudes e injusticias Que se acaben las mentiras y el rencor Que vivamos para siempre como hermanos Y en nuestra mente reine la palabra amor Que no hayan instrumentos nucleares Que causaran al mundo la destrucción Que no hayan elementos inmorales Que se olvide la injusticia La envidia, maldad y traición Basta ya, no puedo más Que se acabe la envidia, mentira y falsedad Basta ya, no puedo más Que se acabe la envidia, mentira y falsedad Que se acabe la envidia, mentira y falsedad La falsedad y falsedad La falsedad y la maldad Que por el mundo caminan Si no eres precavido Te agarra en cualquier esquina Y basta ya, basta ya No puedo más Que se acabe la envidia, mentira y falsedad Las maldad y falsedad Las maldades de este mundo Son cosas inigualables El rico siempre más rico Y el pobre se muere de hambre Basta ya, no puedo más Que se acabe la envidia, mentira y falsedad Tantos miles de millones En instrumentos de guerra Que se pueden invertir Para acabar la miseria Basta ya, no puedo más Que se acabe la envidia, mentira y falsedad La falsedad y falsedad Basta ya, no puedo más Que se acabe la envidia, mentira y falsedad Basta ya, no puedo más Que se acabe la envidia, mentira y falsedad No se puede estar contento Habiendo tanta pobreza Me da pena mis hermanos Que por estas atraviesan Basta ya, no puedo más Que se acabe la envidia, mentira y falsedad Basta de tantas mentiras Basta de tanta opresión Que se termine el racismo Y que se acabe el dolor Basta ya, no puedo más Que se acabe la envidia, mentira y falsedad Es difícil comprender Es difícil comprender Cómo es esta sociedad Hay unos que tienen todo Y otros que no tienen Na, ni, na, ni, na Basta ya, no puedo más Que se acabe la envidia, mentira y falsedad Música 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 CC por Antarctica Films Argentina